El portal de menú luce como el sol, en la nieve fría ha nacido el reloj. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. El rosal, un corazón, todo es un altar. Suena de ir en el cielo, ya sabe desalizar. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. Salmar una luz, nace nuestro Dios, que a los pastores regalda el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!